Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quirós, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyle y Leonard. Su apoyo hace que este canal se llegue adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Elbatsi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal, que te dejaré el link abajo en la descripción. Libro décimo quinto Jesús se estrelló contra el centro del volcán. Se hundió profundamente bajo la lava y fue inmediatamente incinerado. Este fue un problema imprevisto. El salvador derretido fue atomizado en sus partes componentes. Mil millones de átomos cambiaron de forma para convertirse en parte de la roca. El flujo interminable del fuego es ceniza. Su inmersión en la roca líquida fue presenciada únicamente por Euroraptor, que estaba mirando las estrellas en ese momento. Euraptor suspiró profundamente. Recogió la cruz dorada que había encontrado hacía tanto tiempo y comenzó su viaje montaña abajo. Le tomó algo de tiempo llegar a la base, ya que era más viejo que la mayoría, tanto de las rocas y algo de tierra. Y con el clima como estaba, sus rodillas artríticas tampoco ayudaban. Finalmente entró en la ciudad dorada, un lugar que había observado desde el momento en que se construyó por primera vez a través de los siglos, a medida que los dinosaurios aprendían a aprovechar el zumbido y comunicarse con los elementos. Y hasta este giro más reciente de los acontecimientos, no le gustaba visitar la ciudad. Prefería pasar el tiempo investigando y meditando, estudiando su pequeño fragmento de magia celestial y escribiendo fanfictions eróticos. Jesús había estado cincelando una historia particularmente picante sobre tres partículas atómicas y un organismo unicelular que estaban relacionados con el bondage. Y además, estaba llegando a la parte de la historia sobre la fusión. Este momento de la historia, sin embargo, era demasiado importante para desperdiciarlo. La cruz se lo había dicho, en una de sus muchas visiones. Cuando Jesús apareció por primera vez, Euraptor no podía estar seguro. Las alucinaciones y la demencia afectaban incluso a los inmortales, pero una vez que escuchó hablar al humano, lo supo. Este pedacito de oro de la creación pertenecía al ser humano, y con ese conocimiento vino la responsabilidad de ayudar a hacer las cosas bien, cuando llegara el momento. —¡Es tiempo! ¡Es ahora! Atacó mentalmente a todos los dinosaurios del rap. Myron lo recibió en la puerta. —¡Euraptor! —¡Reúna a todos los dinosaurios principales! ¡Generales! ¡Intelectuales! ¡Cualquiera que creas que sería útil en un escenario de apocalipsis! ¡Vamos a necesitar algo de comida! ¡Agua! ¡Suministros! ¡Y lo más importante, algo que hacer! Euraptor entró, empujando al confundido Ceratops. —¿Algo que hacer? —preguntó Myron desconcertado. —¡Vamos a estar esperando un rato! Mientras tanto, dentro de las entrañas de la tierra, la carne que una vez fue Jesucristo de Nazaret. Joshua, el Cordero de Dios, el Santo hecho carne, Christus, el Ungido. Ese tipo de las pinturas con el pelo largo y ojos azules que en realidad es un tipo del Medio Oriente, pero de la América Media. No pudo admitirlo, porque va en contra de su racismo social institucional, el Dr. J. y Jebus, cuando habían sido reducidos físicamente a nada más que cenizas, gases de combustión y calor. Estaba tan profundamente dentro del magma que no podía escapar por conducción, sin importar lo fuerte que sacudiera a la energía térmica que técnicamente todavía era él. Después de intentar la transmisión gradual de energía desde el manto de la Tierra hasta la corteza durante aproximadamente mil años, Jesús se cansó mucho. Permitió que su energía cinética por fin se transformara en energía térmica pura y flotó durante unos cuantos milenios, cabalgando sobre las placas tectónicas, navegando por las regiones inferiores del mundo mientras los continentes agritaban y crujían. Su espíritu se hundió y se contrajo hasta habitar en un solo átomo de calcio. Jesús siguió siendo un átomo de calcio durante algunos milenios más, hasta que se reunió con otros átomos de naturaleza similar. Como era uno de los únicos átomos sensibles que conocía, le resultaba difícil hacer frente al agobiente aburrimiento de ser un átomo. Ahora que había encontrado un grupo de personas similares, se sentía un poco más como él mismo. De hecho, cuanto más se movía e interactuaba con ellos, más avanzaba en el camino hacia la cohesión. Hasta que un día, formó algunos enlaces químicos y se convirtió en una molécula. La molécula que contenía la esencia de Jesús flotó un rato más, y un día se dio cuenta de que ya no era parte de un flujo de lava, sino que en algún momento había pasado a formar parte de un depósito calcificado en una piedra caliza. Este fue un cambio refrescante, y Jesús disfrutó del nuevo escenario poroso, hasta que una vez más, se aburrió de la vida tranquila y plácida de la vida molecular, y los pensamientos sobre su situación actual aparecieron. El agua de la cueva que goteaba sobre su casa de piedra caliza se sentía fría. Recordó que las cosas estaban calientes y luego frías. Recordó sentir cosas y salvar gente. Recordó a los dinosaurios, y recordó su pelea con su padre. Entonces, empezó a recordar cómo había llegado aquí. ¿Qué había pasado con la cruz negra después de que fuera borrada? ¿Qué pasa con sus amigos? ¿Dónde y cuándo estuvo? Sus sentidos agudizados más allá de los de la materia mortal normal se extendieron en búsqueda de señales de vida. Cambios en el entorno, cualquier información que permitiera a su mente hacer las conexiones que estaba buscando. Como los bigotes de un gato. Su conciencia se expandió, palpando a su alrededor en búsqueda de estímulos. Una vibración de ondas sonoras resonó, y solo su experiencia pasada como ser sensible aseguró su capacidad para decodificarla como una voz. Me empujaste. Jesús expandió su conciencia una vez más, agregando la capacidad de ver y comunicarse a su ya incondicional arsenal de sensaciones táctiles y audibles. —¿Disculpa? —preguntó Jesús, sobre el compuesto de carbono de calcio. —¡Me pincharon! La cosa tenía un cuerpo largo y regordete, y la cabeza arrugada. Se apoyaba en ocho patas, cada una de las cuales terminaba en cuatro diminutas manos con garras. —Lamento haberte molestado. —¿Quién eres? La criatura microscópica se retrocedió, aparentemente pensando en esto. —No estoy seguro. —¿Qué eres tú? Jesús intentó responder a esto, pero se quedó perplejo. —Bueno, creo que soy un hombre. Pero creo que también soy un dios. Podría ser parte de una roca. Estaba en un volcán, así que creo que también podría haber sido fuego en algún momento. —Yo también estuve en un volcán —dijo la pequeña criatura, moviendo sus brazos alegremente. —¿En serio? —¿Pero cómo sigues vivo? La criatura arrugó el rostro en algo parecido a una sonrisa. —Sobreviví entrando en un estado casi de muerte que inventé. Yo lo llamo... Criptobiosis. Verás, me hago un ovillo deshidratado al retraer la cabeza y las piernas. Luego tengo una siesta hasta que me reintroducen en el agua. Después de eso, puedo volver a la vida en unas pocas horas. —Entonces, ¿algo te introdujo en el agua? —Las gotas vienen y van. —Vienen arriba, desde luego. Creo que tú y tu roca se movieron. Ahora hay gotas. Hablar con esta pequeña criatura conectó sinapsis e inodos errantes en la mente de la molécula que una vez fue un dios. Y expandió su conciencia aún más. —Eres un tardígrado. —¿Lo soy? Dijo el tardígrado, nadando hacia adelante del hilo del agua y agarrando un trozo de líquen entre sus pequeños y afilados dientes. —Pues eso es genial. ¿Tú también eres un tardígrado? Jesús empezó a recordar. —No. No, yo era un hombre y un dios. Y una roca y todas esas cosas. Pero todo fue un poco terrible... Accidente, creo que se dice. Me quemé y lo olvidé por un tiempo. —¿Te quemaste? Deberías intentar ser a prueba de fuego. —Sí, tienes razón. Se rió Jesús. —Me gustas. Dios, hombre, roca, fuego. Eres amable con... Tardígrado, dijiste, ¿verdad? —Sí, así es, dijo Jesús a la gentil criatura. Tardígrado. Esta criatura era tan inocente, tan servicial, tan diferente a las llamadas formas de vida superiores bélicas con las que había interactuado. El amor ardía dentro del núcleo de Jesús. Sus electrones se aceleraban alrededor de sus núcleos y todo encajó en su lugar. Sintió amor por este pequeño tardígrado. Y ese amor le recordó el amor más grande y expansivo que había sentido por la raza humana. Luego, recordó el amor por los dinosaurios, por los pájaros, por todas las creaciones en las que se había invertido tanto. Luego estaba la traición de su padre, la corrupción del amor y el enfermizo y retorcido deseo de poder. Y todo bajo el control que había llevado a esto. —Tardígrado, me has ayudado a traerme de regreso del vacío. Serás bendito entre todas las criaturas. —¿En serio? Respondió el tardígrado, con la boca llena de delicioso musgo. Jesús había ahorrado una cantidad ridícula de poder sagrado, al no haber usado nada de su magia durante tanto tiempo. Convocó su poder, creciendo en intensidad, atrayendo otros átomos a su aura y reconstruyendo su cuerpo a partir de las partes componentes del universo. —Sí, por toda la eternidad. Sobrevivirás a todos los eventos cósmicos, incluso a aquellos que causarían la extinción de otras criaturas. Los asteroides que golpean a la Tierra, las explosiones de supernovas cercanas, o los estallidos de rayos gamas, serán como agua sobre tu espalda. Un gran número de especies o incluso un género entero puede extinguirse, pero la vida como un todo continuará en ti. —Bueno, gracias. Eres muy amable. Dijo el tardígrado, alejándose nadando. —Bueno, hasta luego. La magia sagrada estaba brotando de él ahora, creciendo en intensidad a cada segundo. Jesús se sintió bien, sabiendo que sin importar lo que pasara con su guerra contra el malvado plan de su padre, él siempre tendría tardígrados. Sin un bastón, controlar esta cantidad de energía era inmensamente agotador, dañando su mente como un picayelos en el cerebro. Lento, lenta y dolorosamente, se formó un familiar cuerpo humano. Sintió el agua de arriba salpicando piel en lugar de mineral, y movió los dedos de sus manos y pies, asegurándose de que funcionaran después de una inexistente y larga espera. Su misión, largamente negada, quedó clara, y respiró por primera vez en una época. El aire tenía un sabor extraño. Se reclinó para toser y el agua le bajó por la garganta. Farfullando, abrió los ojos y vio que estaba en una cueva, debajo de una cascada que goteaba constantemente y que naturalmente había atravesado la roca de arriba. Alguna vez fue un volcán, y aparentemente millones de años después, permaneció inactivo. Salió de debajo del agua que caía y convocó una llama para encenderse. La cueva era pequeña y oscura. Una gran roca había caído y rodado hacia el pasaje para cerrarlo. Hacía mucho tiempo. ¡Vamos, Jesús! ¡Fuerza! ¡Ah! ¡Tienes que hacerlo! Puliendo sus músculos con magia sagrada, empujó la roca. Al principio fue inútil, pero finalmente con mucho esfuerzo empezó a rodarlo. Tal como lo hizo durante su famoso escape de la tumba después de la resurrección. Jesús lanzó un último esfuerzo masivo. La superficie del suelo se acritó y se desmoronó cuando la roca emergió de la ladera de la montaña y se estrelló contra la ladera del pico en el que se encontraba, mirando hacia la tierra. Un estruendo encima de él le indicó que necesitaba moverse. Jesús corrió colina abajo, justo a tiempo para evitar otro derrumbe en la cresta de arriba, que rápidamente llenó y cubrió el lugar del que había sido un hogar para moluscos de rocas y nieves. Con cuidado encontró su equilibrio, tratando de no provocar más deslizamientos de tierra en este terreno árido. Ahora faltaban 66 millones de años para la primera venida y varias docenas de millones de años después de la segunda. Y las cosas eran notablemente diferentes. Los glaciares se deslizaban por el horizonte, aplanando lentamente un camino a través de los continentes divididos. Jesús, el aire estaba cargado de hollín y filtraba la luz del sol formando una neblina rojiza. Jesús miró a través de la devastación helada, luchando por respirar la atmósfera del invierno nuclear. Basándose en la cantidad de hollín en la capa de global de escombro superior, Jesús solo podía suponer que toda la biosfera terrestre se había quemado, lo que implicaba una explosión global de hollín. Era la nube que bloqueaba el sol. ¿Pero hace cuánto? Con eventos de extinción o no, tenía que salir de esa montaña. Habían pasado eones como calor, y sería demasiado irónico morir congelado ahora. Jesús no tenía idea de qué dirección tomar ni dónde encontrar vida. Luego, cuando el sol atravesó una nube gris, una mota de luz brillante brilló en la tierra desolada en el valle. Parecían las ruinas de lo que podría haber sido una pequeña estructura de algún tipo en un pasado muy lejano. Empañada, pero de alguna manera aún brillando lo suficiente como para servir como un faro. Temblando, descendió con cuidado por la empinada heladera de la montaña para descubrir los misterios que podrían esconderse en las ruinas de abajo. Décimo sexto libro Esto era lo más extraño que Jesús había visto en su vida, y eso era decir mucho. Era como el oricalcum que había encontrado durante su segunda venida, pero sin brillo y despojado de sus propiedades mágicas. Una vez que hubo quitado la capa de escarche, encontró un metal liso. Era solo un parche, un pequeño cubo que surgía de debajo del suelo. Hacía extrañamente más calor que la tierra circundante, aunque el calor era débil, como si estuviera conectado a algún tipo de generador que solo podía funcionar con la potencia de reserva más baja. Jesús lo tocó y le dio unos golpecitos. Era una pieza sólida y parecía que había estado enterrada durante miles de años. Tal vez, sorprendentemente, no estaba oxidado, ni lo más mínimo, y destacaba como un pulgar dolorido contra las llanuras blancas y muertas que lo rodeaban. Quedó claro. Esta montaña era el sitio de la gran ciudad de los dinosaurios. Estaba mirando lo que equivalía a un fósil, un recuerdo muerto de sus amigos, y fue solo entonces, finalmente, que la verdadera desolación se hundió en su alma. Había fracasado. Les falló a los dinosaurios, a los humanos y al planeta. El gran evento de extinción había llegado y se lo perdió, por lo que su segunda venida había sido en vano. Y ahora su tercera venida. Lo vio solo estar en esta edad de hielo, y no habría una cuarta. En kilómetros a la redonda donde se encontraba, solo había naturaleza vacía. Donde había estado la gran ciudad. Había piedra y tierra. Su camino hacía tiempo descompuesto hasta convertirse en polvo y retomado por él, enredaderas rastreras y malas hierbas resistentes que pudieron sobrevivir por la disminución de la luz solar en esta época de ruina. Una vez más, tocó la superficie del metal. Obviamente era oricalgum, tal vez sirviendo como piedra angular en lo alto de un antiguo rascacielos. Era imposible saber si la ciudad fue completamente destruida por los estragos del tiempo, o al menos parcialmente todavía aquí, pero enterrada. Tenía una eternidad para descubrirlo. Decidió cavar. Al principio con las manos. Luego, después de descansar un poco, descubrió que su poder había vuelto al nivel que necesitaba para levantar una pala. Y pronto había excavado los dos lados del cubo, uno o dos pies más. Rosó los costados y notó que la temperatura atestidia había aumentado hasta alcanzar un calor constante. Jesús continuó excavando. Y al poco tiempo desenterró una pequeña pieza con bisagras en el costado del cubo. Parecía como si hubiera sido diseñado para proteger algo. Con algo con dificultad. Movió las bisagras llenas de arena y abrió la tapa protectora. Debajo había una especie de cristal veteado con vetas de color azul. Tan pronto como fue expuesto a la luz brillaba con puntos de belleza de zafiro. La luz del sol formaba un rayo dentro del cristal y enfocaba los botones en lugar por debajo de su posición. Después de unos momentos, se escuchó un estruendo desde abajo. Al principio Jesús pensó que tal vez de alguna manera había provocado un terremoto o alguna otra actividad sísmica. Y el volcán detrás de él cobraba gran importancia en su mente. Entonces, el estruendo se detuvo y escuchó una pequeña y extrañamente familiar voz que surgía de la tierra. Sonó un poco apagado, como si viniera de alguna parte. Lejos, se oían quejidos, incluso rugidos. Jesús frunció el seño. ¿Qué? Habló. El susurro denotaba actividad. El sonido de las cosas moviéndose el carraspeo. Acerca tu cara a la ventana. La única ventana era el cristal que había revelado en su investigación. Se inclinó con cuidado y acercó la cara a ella tratando de ver en el interior. ¡Respaldo! ¿Disculpa? Jesús dijo confundido. ¡Estás bloqueando toda la luz! ¡Retrocede! Jesús se arrastró hacia atrás, sosteniendo su bata por encima del suelo. El rayo de luz desbloqueado viajó una vez más por el extraño tubo. Lo siento, ¿quién es? Es... ¡Es él! ¡Es él! Más gruñidos. Hubo una gran conmoción, como si un carrito de compras lleno de ollas y sartenes hubiera bajado un tramo de escaleras y luego la extraña señal se cayó. ¡Hola! ¿Hay gente ahí adentro? Jesús gritó, tocando el cristal, pero se detuvo para tratar de escuchar algo, aunque no obtuvo respuesta. Se levantó sin saber qué hacer. El aire estaba frío y Jesús se estremeció en su túnica. Se había necesitado una inmensa cantidad de poder para regenerar de casi nada. Algo, como sus herramientas primitivas. Pero de pronto, como su poder se repuso un poco, convocó una bonita chaqueta de plumas y tal vez unos pantalones para la nieve, que en esta breve lista de cosas podía hacer. Se sobresaltó cuando sopló un viento cálido, brindándole un momento de consuelo en este clima helado. Se volvió hacia la fuente de calor y, para su asombro, el suelo se agrietó. Se abrió. Una línea horizontal que dividía la superficie del suelo se extendió más hasta que una luz azul brilló desde debajo del suelo. Era como si la tierra misma estuviera construyendo escaleras, empezando por la planta baja. A medida que caía la nieve y la tierra, quedó claro que la línea terminaba después de unas diez brasas. Era una especie de trampilla cortada, diseñada e instalada aquí con algún propósito inescrutable. Cualquiera que fuera los mecanismos que estaban en funcionamiento, lucharon contra el peso del entierro. El chirrido y el silbido con el cambio de presión entre la superficie y lo que había debajo. Sobre un fondo de luz, cerulia, aparecieron sombras, siluetas que se elevaban desde el vacío subterráneo. Primero, un círculo estriado como un repollo gigante. Luego, al lado, un óvalo mucho más grande que claramente era la cabeza de alguna serpiente enorme. Finalmente, un cuervo más pequeño saltó desde abajo del portal que se abría rápidamente, caminando sobre dos piernas y agitando los brazos frenéticamente. —¡Jay-Z! ¡Eres tú! ¡Ven! ¡Entra! Myron, el ser atopsestriado. El euraptor primordial y la enorme cabeza del general Arius le sonrieron con grandes sonrisas llenas de dientes. —¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo me conoces? He estado muerto durante un millón de años o más. No pueden estar vivos todavía. Myron salió lentamente de la escotilla y colocó un brazo grande y carnoso sobre el hombro de Jesús, llevando con cuidado al humano hacia la misteriosa puerta. —Ven, te explicaremos todos. —Pero debemos apresurarnos a entrar antes de... —¿Antes de qué qué? —preguntó Jesús. Pero todos los dinosaurios habían dejado de hablar y estaban escuchando con los oídos atentos, al igual que las aves entre las que se encuentran los dinosaurios. Los dinosaurios no tienen orejas externas visibles, por lo que les es muy difícil pincharlas. Sería como si un humano intentara pinchar una fosa nasal para oler algo más lejano, pero estos dinosaurios no eran más que ambiciosos, y a juzgar por sus expresiones faciales, estaban terriblemente preocupados. El general gruñó. En su voz más baja que todavía era espantosamente alba, refunfuñó. —Entra ahora, humano. Jesús caminó hacia la escotilla. —¿Cómo? ¿Cómo es que hablas mi idioma? La última vez que nos vimos tuvimos que usar nuestras mentes para... —Tuvimos mucho tiempo para practicar. Ahora, por favor, date prisa —dijo Myron, haciendo avanzar a Jesús. El abuchido único y espeluznante se elevó en el aire desde algún lugar de arriba. Rápidamente se unió a ellos, cuando un coro de fuertes y lúgubres gritos rompieron el silencio. —¡Tienen terreno elevado! ¡Corre! —El raptor eructó. Pasó junto a Myron y Jesús, y se lanzó de cabeza hacia el búnker. —¡Ciérralo, general! —gritó Myron, cuando él y Jesús llegaron a la abertura. La escotilla empezó a moverse hacia abajo, chisporroteando y enganchándose en trozos de roca y tierra. Los tres dinosaurios empezaron a tararear, y la maquinaria aceleró un poco. Apareció un grupo de criaturas que convergieron desde las colinas circundantes, y se dirigieron directamente hacia el pequeño grupo. Parecían un cruce de entre lobos y tigres grandes, peludos y llenos de dientes. Estaban armados con elementos, como se ve en la televisión. Patas equipadas con guantes para quitar mascotas para atracción. Cuerpos cubiertos con una armadura balística hecha de protectores de pantalla, y recubiertos con una combinación de Pink Armor Nail Gel, y Diamond Armor, tratamientos para ventanas. Y cargados, con armas que van desde Stun and Run Tazers, hasta masas y porras que pueden extenderse con un movimiento de muñeca. Eran más pequeños que los dinosaurios, mucho más pequeños que el general. Pero la tecnología y su cruel salvajismo, por no mencionar el juego de números, los convertían en una amenaza potencialmente fatal. Parecía que los mamíferos se habían florecido absolutamente desde la abortada segunda venida de Jesús, y evolucionaron para ser peligrosos, astutos y salvajes que nunca, nunca, ¡MATAR! ¡MATAR! La manada gritó mientras descendían sobre la puerta que se cerraba lentamente. Jesús gritó, mientras los aterradores mamíferos se acercaban lo suficiente como para postrar la negrura en sus ojos enfocados, y el blanco de sus dientes caninos mientras saltaban hacia adelante sintiéndose como presas fáciles. La puerta de la escotilla finalmente se cerró justo a tiempo. Tres fuertes golpes resonaron a través del metal. Cuando Myron extendió la mano y aseguró varias barras de metal a través de la escotilla, respiró profundamente y suspiró, deslizando su espalda hacia abajo y cayendo al suelo, exhausto y aliviado. ¡Es bueno verte, muchacho! dijo Raptor, haciéndole un gesto a Jesús, para que lo siguiera. Estábamos empezando a pensar que... nunca ves... te volveríamos a ver. Jesús lo siguió, seguido de cerca por los otros dinosaurios. El general hizo todo lo posible por no pisar ninguna parte de Jesús en los espacios relativamente estrechos. Se dirigían por un pasillo, que descendía hasta llegar a un pasaje bifurcado. Siguieron caminando por el pasillo central. Todo era aburrido y cobrizo, muy lejos del brillo glorioso del oricalcom que había presenciado la última vez que había estado ahí. Le tomó unos minutos reconocer que efectivamente estaba en lo que alguna vez fue el RAP. Una vez que llegaron a la sala central, era inconfundible. El estrado central, alguna vez que albergó impresionantes hologramas y reuniones estratégicas, ahora solo... tenía unos pocos dinosaurios y ya no era el bullicioso centro de actividades que alguna vez fue. Ahora, todos estaban sombríos y decididos, con un ligero aire de locura de ese tipo que surge después de largos periodos de tiempo en soledad. Estoy seguro de que tienes muchas preguntas, dijo U-Raptor, desplomándose contra una silla. Las sillas ya no tenían la elasticidad que habían exhibido anteriormente, ahora esculpidas en una variedad de formas abstractas y desagradables que apenas podían llamarse muebles. Era obvio por la forma en que U-Raptor se retorcía, mientras intentaba ponerse cómodo, que los dispositivos que alguna vez fueron mágicos ahora eran solo marginalmente mejores que sentarse en el suelo. Toda la habitación parecía deprimente, caída en desgracia. De hecho, lo único nuevo y brillante en la habitación estaba en el centro del pedestal, que antes usaba como biombo. Era el bastón dorado de la creación sostenido en posición vertical en un lugar de reverencia. —Sí, es cierto, dijo Jesús, mientras un Comsognathus cercano y de aspecto cansado le acercaba un vaso de agua, sosteniéndolo temblorosamente con una garra temblorosa que no estaba diseñada para tales cosas. Lo sorbió mientras hacía señales a los dinosaurios. —Pero por favor, díganme, ¿cómo siguen vivos? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo supieron que te encontraría? —No lo hicimos. Myron tomó la palabra. Lo único que teníamos era esperanza. —Dijo con tristeza finalmente. Euraptor trepó chirriante a la mesa central, que era del tamaño de unos diez bancos de carpintería de Jesús. Tocando el bastón de la creación con reverencia, se volvió hacia él. —Tuve esto por mucho tiempo, y después de que te fuiste, esperé y observé lo que debieron haber sido algunas vidas para ti en el otro lugar. Se sintieron solo como si nos faltaran o nos arrebataran un día o dos. —Estaba observando el cielo nocturno cuando reapareciste, y tan pronto como te vi aterrizar, supe que nos esperaba un momento difícil. Cuando Jesús saltó y se sentó en una de las sillas de dinosaurios de tamaño grande, Euraptor comenzó a representar los últimos milenios con sus garras, como una especie de espectáculo de marionetas extraño e improvisado. Cuando Jesús cayó al volcán y fue destruido, Euraptor tomó una decisión. Sabiendo que la cruz, ese extraño bastón de otra época había extendido su vida mucho más allá de lo imposible, la tomó de su lugar y la llevó a la ciudad de los dinosaurios. Una vez que les explicó lo que le había sucedido a Myron y a los demás, decidieron una conspiración que era sorprendentemente audaz, pero necesaria para asegurar el futuro de su presente. Habían construido este búnker en el corazón de Euraptor, y habían jurado guardar el secreto. Pero, desde entonces, vivieron en él como un consejo gobernante. Se vieron obligados a conservarse como una sociedad avanzada. Luego, retrocedía, y finalmente, el fin que sabían que llegaría lo hizo. Gracias a las visiones de la Cruz Orada, este pequeño grupo de dinosaurios pudo esconderse del apocalipsis. Solo pasaron unos días desde el momento en que fue visto por primera vez en el cielo para que el meteoro impactara. Cuando lo hizo, lo hizo con la fuerza de 100 bombas nucleares, formando un cráter de más de 180 kilómetros de ancho y causando absolutamente estragos en el ecosistema. Las plantas se secaron cuando el sol quedó bloqueado por las cenizas que se elevaban. El clima cambió. La propia zona de impacto diezmó la sociedad de los dinosaurios, eliminando varias ciudades importantes y algunas fuentes importantes de Suicor y Uricalcum. Aún así, esperaron en su búnker, con la esperanza de poder arreglar todo cuando Jesús regresara para el intento número tres. Observaron cómo los mamíferos crecían y cambiaban. Permanecían en sus apestosos túneles solo el tiempo suficiente para capear la tormenta y adaptarse al entorno cambiante, para luego atacar, crecer y volverse más audaces y agresivos. Durante los últimos millones de años, los mamíferos se habían convertido en el reino dominante del planeta, y con la constante afluencia de cómo se ve en la televisión, esos productos maléficos, tal como los proporcionó Yahvé arriba, rápidamente se volvieron demasiado poderosos para frenarlos. Los mamíferos eran esclavos de la caja mágica, que les suministraba un flujo constante de información y propaganda directamente del creador. Los dinosaurios estaban extintos, excepto aquí, en este pequeño cuarto bajo tierra. —¿Pero entonces, ese cubo era un mensaje para mí? —¿Un faro? —preguntó Jesús. —Así es —explicó Raptor. —Hemos tenido que mantener el poco poder que tenemos a través del zumbido y concentrarlo en mantener ese cubo sobre la tierra, lo suficientemente caliente como para derretirse a través del hielo, y protegido para que algún día fatídico, cuando volvieras a ayudarnos, encontrarás tu camino hacia nosotros, y nos dieras cuenta de que no todo estaba perdido. —Pero es posible que se pierdan cosas. Mi padre, él, él es quien ayuda a los mamíferos, incluso ahora a dominar la tierra. Su plan es rediseñar a los humanos, convertirlos en sus sirvientes personales, en un ejército que no piensa, solo cumple órdenes. —Tiene todo el poder del universo, no hay forma de poder detenerlo. Jesús bajó la cabeza con desesperación. La sala se llenó de silencio hasta que finalmente el general Arius influyó su enorme pecho y habló con autoridad. —Seguramente no dejarás que alguna deidad gane sin contraatacar. No fuiste parte del proceso mediante el cual se hizo todo esto. —Construimos la sociedad más avanzada en la historia de la creación una vez, y con tu poder ayudándonos, seguramente podemos recuperar la tierra de este flagelo. —Cuando evolucionan hasta convertirse en humanos, serán tan corruptos y tan poderosos que ninguna otra especie podrá sobrevivir. —Matarán este planeta en nombre de Dios. —Miron pensó por un momento. —¿No eres tú mismo parte de esto, de Dios, la parte que no es corrupta? —Corrupto. Eso tocó una fibra sensible en Jesús. De repente recordó la cruz negra. Tal vez después de todo, hubiera una manera. —Robé la herramienta que estaba usando para rehacer la creación. La traje aquí para ocultarla. Euraptor chirrió emocionado. —Bien, ¿dónde está esta herramienta ahora? Jesús miró hacia arriba. Se perdió en el volcán. El general gruñó con determinación. —Bueno, entonces, simplemente tendremos que ir a buscarla. Libro décimo séptimo. Con trajes de escamas y ahora, estando completamente emplumados, dijeron. —Necesitamos ser lo más ágiles posibles para navegar en esas cuevas. Era medianoche cuando Jesús y Myron y Euraptor levantaron con cuidado la escotilla, bajo la atenta mirada del general Iris. —Voy a ir contigo. Necesitas protección. ¿Qué pasa si eres atacado por esas cosas pútridas? ¿Te harían pedazos? El general resopló. —Tú no cabes en los túneles. —Lo hemos intentado antes, general. —Miron sacudió la cabeza. Sus grandes ceratops óseos agitaban la única parte escamosa que quedaba en él. Él y Euraptor se habían despojado de su... —Sí, soy consciente de eso —dijo el general Iris, saliendo del búnker y señalando con la cabeza a un adrosaurio más pequeño que comenzó el proceso de cierre detrás del grupo. —Pero primero tienes que llegar allí. —No importa. Debemos atravesar los túneles. —Pero si te matan antes de llegar allí, eso ya no sería problema. Jesús notó que los tres dinosaurios llevaban plumas adicionales alrededor de sus pies, un método con el que se esperaban aumentar un susgilo. El general, sin embargo, todavía llevaba sus escamas y aparentemente se había cambiado para la batalla. El espinosaurio tenía una hilera de espinas de dos metros de largo que sobresalían de su espalda con una falange de lanzas. Y su cuerpo de 20 toneladas estaba cubierto de escamas tachonadas que parecían una armadura. Sus dientes brillaban a la luz de la luna, un jardín de muerte. La noche estaba inquietantemente silenciosa ahora, como el suave susurro de los helechos, que solo rompía el silencio. La manada de mamíferos hacía tiempo que había abandonado la zona, o al menos eso parecía. —¿Saben dónde viven? —preguntó Jesús. Myron miró a su compañero humano. —No creemos que sepan mucho sobre nosotros. Es realmente irónico. En la última época hemos intercambiado situaciones de muchas maneras. Los mamíferos que antes escondían bajo tierra en sus guaridas se han convertido en un reino dominante y la mayoría de ellos viven ahora sin restricciones al aire libre. Mientras que nosotros, que una vez fundamos ciudades y vagamos por la tierra, hemos sido exiliados a los túneles de abajo. —¿Y han estado viviendo bajo la tierra todo este tiempo? —Correcto. Durante mucho tiempo, solo nos hemos aventurado cuando es absolutamente necesario. El bastón de la creación que Aurraptor tiene en su poder evita que envejezcamos, o nos lastimemos como mientras nos mantengamos cerca de él. Afirmó Myron. —Es por eso que necesitamos que esta visión sea corta —intervino Aurraptor. —Si permanecemos fuera de su aura por mucho tiempo, comenzamos a morir. —Jesús frunció el ceño. —Esta es subversión de la vida y la muerte. Es culpa mía. Nada de esto habría sucedido si no hubiera cometido errores tan terribles en mi deber. —Esto es culpa de tu padre —gruñó el general. —Él es quien envió el leor de carne. Jesús estaba confundido. —Sé que tienes algunas dificultades con la pronunciación, ya que no tienes labios, pero dijiste meteorito o carne. —Era una bola de carne supurante proveniente del espacio. ¿Cómo la llamaríamos de otra manera? Jesús pensó en la verdadera forma de su padre y se estremeció. —Tendría sentido que Yahvé creara un coloso de detritos biológicos para arrojarlo al planeta, ya que la criatura tenía tantas cosas muy burbujeantes, moviendo la carne de sobra. Había que detener el meat, el oro o cualquier precio. Pero para desafiar la voluntad de su padre, necesitaría algo poderoso. Y esa era la Cruz Negra, el bastón corrupto de la creación. Estaba seguro de que su padre también lo estaría buscando y se prometió estar en guardia. —¿Cómo volveremos al interior del volcán? —preguntó Jesús. —¿Cómo saliste? —replicó Myron. Jesús negó con la cabeza. —Bueno, de esa manera no es algo bueno. Cuando escapé de la cueva, se derrumbó y se cerró de nuevo. Myron pensó un momento y se dirigió a Euraptor, que caminaba de un lado a otro. —Podemos atravesar la cima, cerca de donde alguna vez viviste. Euraptor tristemente miró a media distancia. Finalmente el dinosaurio más pequeño y mucho más viejo parpadió cuantas veces pudo en esos momentos. —¡Todo arriba fue destruido! —Sí, todo excepto yo y el artefacto que bajé de la montaña. Lo arruinaron todo. Simplemente tendremos que atravesar la aldea de los mamíferos. Esa es la única manera que conozco de entrar. A medida que subían por la ladera de la montaña, las luces se hicieron evidentes y claros signos de la civilización de los mamíferos florecieron a su alrededor. Las características de una sociedad rural primitiva salpicaban la tierra. Un silo de grano, jardines con extrañas infraestructuras de riego o incluso viviendas toscas. La tecnología de convivencia iluminó estos sitios. Con luces encendidas y cadenas de bombillas navideñas parpadeantes y sonoras que creaban un tapiz de iluminación llamativa. No vieron mamíferos mientras viajaban. La mayoría de las tareas nocturnas las realizaban robots. Monotareas como limpiadoras de canalones y barredoras de piso. Los mamíferos habían recibido una tecnología mucho más allá de su capacidad de comprensión, pero estaba claro que estaba cambiando fundamentalmente su desarrollo. Su sociedad estaba progresando más rápido de lo que debería. La mayoría de ellos ni siquiera habían aprendido a caminar erguidos todavía y aquí estaban con discos robóticos que limpiaban. Esos malditos pisos. Ya ve, los estaba esclavizando. Volviéndolos enganchados y adictos a la conveniencia. Y no permitiéndoles descubrir naturalmente estas innovaciones por sí mismo a través de mil millones de años de prueba y error. Había una fuente para las cosas que hicieron posible sus vidas. Nada es imposible para Dios. Su poder hace que todo esto sea posible. ¿Realmente le había dicho eso a su gente? Nunca más. Se maldijo a sí mismo. Mientras continuaba moviéndose entre las sombras con sus nuevos amigos, los mortales tuvieron que aprender que podían ser sus propios dioses. Muy bien. Volvamos a la comunicación basada en el pensamiento. Nos estamos acercando ahora. La clara voz de Myron resonó en las mentes de sus compañeros. Los cuatro se detuvieron detrás de una pequeña arboa eleada. El general era tan grande que sobresalía como una colina y tenía que contener la respiración para permanecer lo suficientemente quieto como para pretender ser solo una parte del paisaje. Más adelante, las estructuras aumentaron en densidad, formando lo que parecía ser una aldea. Kits de letreros de neón que pueden hacer usted mismo y luces leches programables. Los carteles describían varias tiendas y entretenimientos en lo que parecía ser una especie de distrito comercial en la plaza del pueblo. A su alrededor, casas oscuras se extendían durante un paraza o más, silenciosas y quietas. En medio de la noche parecía haber algunos mamíferos por ahí, incluso tan grandes tambaleándose ebrios en una choza a otra. Uno, una criatura parecida a un tejón, salió pesadamente de un edificio de piedra marcado, como Shamguobar and Dansteria. Se paró temblorosamente sobre sus patas traseras. Se detuvo justo afuera de la puerta principal y vomitó en un montón de basura cercana. Se rió con una especie de risita sórdida y se empujó fuera de la pared, tropezando en la otra dirección mientras un pequeño robot circular pasaba e intentaba aspirar el vómito, pero en su mayor parte logró esparcirlo por el suelo. Dos mamíferos más, ambos cuadrúpedos de nariz larga, salieron rodando de una cúpula circular, discutiendo sobre algo en su dialecto agudo y chillón. El letrero encima de la puerta decía, Club para fornicadores de Milosh. Un lobo con un ojo asomó la cabeza por la puerta y gruñó al par de mamíferos más pequeños, quienes chirriaban y ciciaban mientras se alejaban. Parecía ser una cuestión de una cuenta pendiente o un trío que salió terriblemente mal. ¿Qué más hacen esas criaturas? Luchan, fornican y se alimentan. El general Arius contuvo un bufido. Sus pensamientos incluso sonoros ahora eran burlones. Malditos mamíferos. Quiero decir tú no, Jesús. Eres uno de los buenos. Al menos Jesús podía consolarse con el hecho de que su primera visita a la tierra había ayudado a convertir a los humanos en seres más éticos y amorosos. Ver la historia desde su avión de origen le enseñó que esas vibraciones positivas no habían durado para siempre. Pero ese era el objetivo de regresar. Una medida correctiva. Un recordatorio de que las personas deben ser amables entre sí y no idiotas. Si este fuera el estado actual de la protohumanidad, ¿cuán terrible sería dentro de unos cientos de millones de años? General, tendrá que quedarse aquí. Oh, Raptor, con tristeza dijo. Si te acercas más, no podréis esconderte. El general Arius frunció al ceño y su enorme rostro gruñón se volvió hacia abajo con molestia. Hay una gran parte de mí que quiere lanzar un ataque total y aplastar a tantos de ellos como podamos. Llevarles la pelea. Muestrenles que no estamos extintos. Ni que no iremos a ningún lado tranquilamente. Hay más que solo eso que ve en ese pueblo general. Vendrían un mayor número y no podemos arriesgar las vidas de esos dinosaurios en la base. El plumaje de Myron se erizó. Jesús. Se dio cuenta de que el Ceratops estaba nervioso. Parecía un plumero con cara. Después de asegurar el general en la parte más profunda de la pequeña zona buscosa, el trío de Jesús, Euraptor y Myron se dirigieron hacia el centro de la aldea, permaneciendo en las calles laterales para evitarlos. Y evitar el exceso de luz que los podría descubrir. Les tomó solo unos minutos llegar a un cartel que decía precaución. Delante había varias señales similares, cruzadas y envueltas con cinta amarilla. Estaba vigilando una abertura en la ladera, profunda y negra, que serpenteaba hacia la ladera de la montaña. Eso es todo, pensó Myron. Esa es nuestra manera de entrar. Lente y cuidadosamente, el trío se coló en la abertura del pozo. Estaba completamente oscuro y tendría que permanecer así por el momento. Al menos, hasta que hubieran llegado lo suficientemente lejos para evitar ser detectados por los transeúntes. ¿Por qué todas las señales de precaución, Myron? Preguntó Jesús. En respuesta, un ruido sordo sacudió las paredes y terrenos de tierra cayeron sobre las cabezas de los aventureros. Esta zona siempre ha sido extremadamente activa, dijo Euraptor. Ya no explota, pero se cae. El inmenso peso de la montaña encima de ellos hizo que las tres criaturas estremecieran mientras avanzaban hacia el pasaje. El túnel descendía. Un olor familiar golpeó a Jesús a medida que el túnel se hacía más angosto. Le recordó el primer encuentro que tuvo con los mamíferos, el olor a mierda, sexo y pobredumbre. Pero este era un olor rancio y reseco. El aroma a humedad de cosas abandonadas hace mucho tiempo. Los dinosaurios le contaron a Jesús más de la historia a medida que descendían. Los mamíferos habían abandonado los túneles hacía años, pero antes de hacerlo habían prosperado y estallado como una plaga sobre la superficie. Sus números provinieron del desarrollo secreto que habían estado experimentando durante tantos eones, adquiriendo la capacidad de utilizar los bits y pops tecnológicos suministrados a ellos por lo alto. Aquí afundarían las trampas y los obstáculos, ya que era poco probable que algo hubiera sido desarmado cuando los mamíferos abandonaron su hogar interior. Los túneles eran mucho más grandes de lo que Jesús había recordado y estaban adornados con una variedad de máquinas y mecanismos viejos y oxidados. Todo desde artículos de higiene personal hasta herramientas de jardinería, productos de limpieza y utensilios para cocinar. Estaban pegados en las paredes como si los túneles hubieran sido un restaurante informal estadounidense. Jesús abrió el camino hacia el corazón del volcán, en su larga suspensión como partícula. No podía orientarse ni utilizar sus sentidos, por lo que se sentía un poco derrotado por la ironía de haber vivido en este lugar durante millones de años y aún sin saber cómo moverse. De repente, el estilo de su entorno cambió. Los túneles de tierra dieron paso a cámaras de piedra tallada, algunas de las cuales tenían tápices decorativos en las paredes y carteles que anunciaban diversas bebidas de malta y mamíferos sexys que usaban esponjas para lavar grandes ruedas de piedra al sol. Más adelante habían arcos reales. Esta área era mucho menos tosca que cualquier cosa que hubieran visto previamente. Parecía haber tuberías por las que circulaba algún tipo de aire o agua. Si ya habían descubierto la hidráulica o la neumática, ¿qué más había aquí abajo? Jesús estaba inquieto. Esto me recuerda a los romanos. Este nivel de civilización no debería haber podido ocurrir hasta dentro de 100 millones de años. La evolución forzada funcionó. Podría haber muchos peligros aquí abajo. Sí, por eso debemos de tener mucho cuidado, dijo Myron. Mientras decía esto, los tres escucharon un clic distinto. Euraptor miró hacia abajo y suspiró. Un cable de trampa roto yacía debajo de su pie con garras. ¡Ah, mierda de pterodáctilo! Se abrieron ranuras a ambos lados del túnel y una cabalgata de lanzas dentadas de aspecto desagradable se dispararon desde las paredes, dirigiéndose directamente a los corazones de los intrusos. ¡Apártense del camino! Gritó Jesús mientras se lanzaba hacia un lado. Las puntas de las lanzas de metal que se acercaban rápidamente estaban a solo unos centímetros de convertir al trío en simples cadáveres. Libro décimo octavo Una lanza se estrelló contra Jesús golpeándolo debajo de las costillas. Voló hacia la pared opuesta con el extremo puntiagudo profundamente dentro de él. Jesús gritó de dolor y también de ira. Este era el mismo lugar donde lo apuñalaron durante su crucifixión. Y ser atravesado con una lanza es solo una de las cosas a las que, incluso si te ha sucedido antes, nunca te acostumbras. Su heroico buceo había salvado a Urraptor de recibir una lanza en el cráneo, lo que habría acabado con su vida a pesar de su familiaridad con la cruz dorada. El pequeño dinosaurio miró ansiosamente al dios humano que lo había salvado y se inclinó. Gracias, mamífero. No sé qué decir. Myron, ¿estás herido? Jesús giró su hombro con un gemido, teniendo cuidado de no presionar el arma que aún sobresalía de su abdomen. Solo un poco, dijo Myron. El ceratops estaba de pie, inmovilizado contra la pared, con dos lanzas atravesadas en la cresta ósea detrás de su cabeza, unos centímetros a la izquierda o a la derecha, y lo habrían ensartado a través de una fosa nasal y le habían practicado una desordenada lobotomía a base de picas. Creo que estoy perdiendo mucha sangre. Estoy empezando a ver estrellas. Jesús se levantó con cuidado y se apoyó contra la pared. Esto iba a doler. Con un grito, clavó el extremo de la lanza en el pliegue donde la pared se unía al suelo y tiró con ambas manos, arrancando la lanza de un costado y rociando un desastre de sangre sagrada y vísceras sobre un tapiz cercano que representaba a un grupo de sarigüeyas adorando una pantalla de televisión. Los dos dinosaurios se volvieron tan blancos que era evidente incluso debajo de sus exteriores emplumados. ¿Qué vas a hacer? Pergunteó Raptor. Me curaré. Ayudemos a Myron. Él no lo hará. Mientras Jesús usaba su fuerza mágica sagrada para sostener al rechoncho pero fuerte Ceratops, el Raptor agarró los postes con sus dientes y los arrancó. Las puntas de las zanzas habían perforado el hueso de la cresta Ceratopsiana, pero había poca sangre. Aún así parecía incómodo. Dos agujeros irregulares perforaban la principal estructura defensiva de Myron. Jesús tocó las puntas. Eran afilados como navajas y dentados como cuchillos de combate. No se trataba de un metal corriente, era acero. A los mamíferos se les había dado una forma de refinar el acero a partir de hierro y carbono. Por su cabeza flotaban ecos de anuncios del pasado. Está hecho 100% de acero inoxidable. Padre, murmuró, ya mirando hacia adelante en búsqueda de trampas. Se acercaron a una puerta alta que había sido sellada con un gran panel de acero. Jesús meditó intentando sentir las vibraciones de la Cruz Negra. Aunque estaba rodeado de corrupción, la señal que emitía el poderoso artefacto era como un foco entre luciérnagas. Definitivamente está más adelante, dijo, pasando la llama de los dedos por la fría puerta de acero. ¿Crees que sellaron esta parte del volcán cuando todavía estaba en peligro de entrar en erupción? Eso tendría sentido, dijo Raptor, mirando por encima de las tallas. ¿Puedes leerlos, anciano? Preguntó Myron. Todos somos bastante viejos ahora para ser justo, respondió sarcásticamente a un raptor. Pero sí, puedo entender algo de eso. Parte se basa en sus viejos rasguños de cuando apenas habían comenzado a currucarse juntos. Los símbolos mostraban una variedad de glifos, evidencia que quizás el primer lenguaje escrito que jamás hayan inventado los mamíferos. Parece ser sobre la puerta. Cuidado con todos los que entran aquí. Este lugar es sagrado para la resistencia cenozoica, bla, 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 bla. ¿No puedes leerlo? Preguntó Jesús. No, dice literalmente, bla, 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 bla. Euraptor señaló el símbolo de los mamíferos para bla. Continúa. No hay garantía expresa ni implícita. El propietario del producto es responsable de todas las responsabilidades y accidentes resultantes del uso de Steel Door 3000. Advertencia. Una vez que el Steel Door 3000 esté instalado, no utilice el Steel Door 3000 como puerta, al menos que tenga servicio de desarme, se ha completado. Consulte el manual de instrucciones A4. ¿Se supone que esto es una puerta? Preguntó Myron. No había ningún pombo o palanca visible en este lado de la puerta de acero. Ningún agujero ni abolladura estropeó la superficie. Fue implacable, silencioso, suave y perfecto. ¿Dice algo más? ¿Puedes leer más instrucciones? Euraptor miró más de cerca. Déjame ver. Algo sobre peligro, trampas, posiblemente una maldición. El letrero sobre la puerta, sin embargo, dice mazmorra de G-Gax. ¿Nos dice cómo se abrirá? Eso no es así, dijo Euraptor asintiendo. ¿Qué es esto? Jesús había encontrado una serie de pequeños agujeros junto a la estructura. Era como si alguien hubiera tomado un alfiler y hubiera hecho filas y columnas. Los ojos de Myron se iluminaron. Es un sistema operativo reactivo a la voz. Lo usamos en el rap, aunque dudo mucho que esté sintonizado con el zumbido. Debe haber una contraseña. Jesús habló más alto, dirigiéndose claramente a su discurso hacia el orador. Pronto, los tres estaban probando palabras. Mamífero, asqueroso. Contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El apellido de soltera de tu madre. El nombre de tu primera mascota. Cosas en el trasero. La cuarta edición apestaba. Nada funcionó. Myron se apoyó contra el acero, sumido en sus pensamientos. Tan pronto como puso su peso sobre ella, la puerta crujió y cayó con estrépito, levantando una nube de polvo de largo tiempo sin usar. Oh, vaya. Al parecer, nadie se había molestado en conectar correctamente el Steel Door 3000. Efectivamente, justo dentro de la puerta había una nota pegada al marco impresa en una especie de papel pergamino. Parecía mostrar instrucciones sobre cómo configurarlo. Estaba cubierto de dibujos de pollas y otros garabatos que seguramente no eran menos groseros. Debemos. Jesús abrió el camino hacia el interior de la montaña. El grupo descendió en un pequeño túnel tallado, rodeado por todos lados de granito enfriado. Es evidente que los mamíferos habían cavado estos túneles en la antigüedad. Una gran roca se encontraba en medio del camino. Tenía una forma extraña, unos 20 lados, todos con un número. Oh, no, murmuró Myron. ¿Qué es? El mamífero se volvió. Tenía miedo de esto. Este es un antiguo rito de los mamíferos utilizado para proteger lugares sagrados y especiales. Lo llaman RPG, protección ritualista del género. Aunque a veces también se le conoce como truco de trama ridículo. Tendremos que interpretar popeles y encontrar el camino a través de su laberinto para recibir nuestro tesoro. Sí, sí, estoy familiarizado con los juegos de rol. Dentro de millones de años durante un periodo conocido como el pánico satánico, el rito de los juegos de rol llevará a muchos humanos jóvenes por el camino de los metales pesados y el paganismo. Entonces, los mamíferos son nerds. Maravilloso. ¿Qué hacemos? ¿Crear personajes? preguntó Jesús. Bien, seré de doble clase como clérigo mago humano con una historia de fondo compleja y una desconfianza natural hacia los Hop Goblins. Bueno, esa es una opción. O si tiramos esa piedra dependiendo del número que salga debería mostrarnos el camino, ¿no? Bueno, creo que sí, dijo Jesús mientras se enderezaba. Afortunadamente, una de mis habilidades críticas es rodar rocas. El señor empujó y empujó el gran icosaedro de piedra. Cayó y aterrizó en un catorce. Un brillo extraño rodeó el número y el camino ante ellos se iluminó con luces de empuje que funcionaban con baterías y que cobraban vida a cada pocos metros. El piso aquí abajo estaba cubierto con tapetes limpios de Magic Step sujetos en su lugar con tapones Rock Creeper. Fue un espectáculo de limpieza en el que el extra era peligro y la vagancia era una alfombra que podía matarte. Un poco más adelante el camino se dividió pero Jesús aún podía sentir las emanaciones de la cruz negra y mantuvo a su grupo en el objetivo. Pronto llegaron a una puerta cerrada. ¿Tienes algún hechizo para abrir esta cosa? Myron le preguntó a Jesús. Bueno, no, en realidad no. Puedo convertir tu agua en vino, caminar sobre el agua, resucitar a los muertos, guiar, iluminar, proteger del mal y tengo un misil mágico que es bastante impresionante pero los candados no son una de mi especialidad. Es un clérigo que claramente tiene doble clase, dijo Raptor. ¿Qué? preguntó Myron, justo antes de que la puerta se abriera y se encontraran frente a una rata muy grande. Bueno, esto sí que es terrible, dijo Jesús mientras la rata siseaba y saltaba hacia ellos. Myron se giró y agitó su cola que tenía un garrote parecido a una masa en el extremo y aplastó a la rata. Todos esperaron expectantes. ¿Qué están esperando? ¿Qué pasó? Myron le sonrió a su amigo humano con curiosidad. Ahora estamos en medio del ritual. Se deben seguir las reglas. El dinosaurio señaló el dado de piedra. Jesús empujó la roca nuevamente y esta rodó varias veces antes de aterrizar en un peinte. Tan pronto como lo hizo, la rata explotó en una fuente de órganos y plasmas. —¡Buen rollo! Euraptor asintió. —Eres un luchador sorprendentemente decente, Myron. El viaje continuó hasta la siguiente habitación donde la rata había hecho su guarida. —Los mamíferos que podemos encontrar aquí abajo son mucho más primitivos que los de la superficie, explicó Myron. Probablemente han estado aquí abajo creciendo en la oscuridad durante generaciones. La habitación terminaba en otro pasillo, pero estaba bloqueada por una puerta mosquitera magnética de manos libres. Jesús levantó los brazos y los dos bandos se separaron como un mar permitiéndoles pasar ilesos. Dondequiera que miraran se habían instalado productos de como se ve en la televisión. Esquivaron dispositivos de limpieza voladores y saltaron sobre trapeadores autoguiados, caminando alrededor de fosos cuidadosamente camuflados cubiertos con imitación de pasto. Pronto llegaron a otra puerta bien cerrada. Cerca había un excremento de perro lo que provocó una mirada de disgusto por parte de Myron. —¡Ugh! Asqueroso! El dinosaurio chilló. Sin embargo, por muy repugnante que fuera, había algo en ello que parecía artificial. Era demasiado brillante, incluso bajo la tenue luz fluorescente de los túneles. Alguien sugirió que jugaran piedra, papel y tijera para decidir quién lo recogería, lo que duró tres rondas antes de que Euraptor, habiendo tenido suficiente simplemente pateara el excremento a un lado. Efectivamente, la llave de la puerta había estado escondida debajo, protegida por la idea de que seguramente nadie, ningún intruso, tocaría un pedazo de caca. Finalmente, llegaron a una cámara inferior que parecía un callejón sin salida. Dentro había varios mamíferos feos, rollendo un montón de huevos. Esos, esos son huevos de dinosaurio, dijo Myron con gran horror. De hecho, los grasientos mamíferos succionaban la albúmina, permitiendo que el líquido placentario goteara por sus barbillas peludas. Sabemos que algunos dinosaurios aún sobreviven. Los cocodrilos, por ejemplo, y nuestros hermanos pájaros. Estas criaturas deben de haber asaltado un nido. Esto es pura brutalidad. Una única lágrima dorada recorrió el rostro emplumado de Urraptor. Los mamíferos, moviéndose con una gran rapidez que contradecía sus grotescos y abultados vientres, saltaron sobre sus garras. —¡Carne fresca! Onochiyo. —¿Lagartos del trueno? —¡Se fueron! ¿Dónde están aquí ahora? —¿A quién le importa? —gruñó el más grande. —Primero comemos y luego hacemos preguntas. —¡Rápido, Jesús! ¡Ruena la piedra! Aquí todavía están sujetos a sus reglas. Jesús golpeó el borde de él y cosa de hidro, haciéndolo saltar por el suelo irregular. Salió con un uno en la parte superior. —Bueno, tenemos iniciativa, chilló el más pequeño del grupo. Mientras saltaban hacia delante para enfrentarse al trío en la batalla, dos de las criaturas aferraron a Myron. Los Ceratops rugieron y se balancearon salvajemente, usando su corpulencia para intentar aplastarlos. Cayó al suelo luchando por cambiar las tornas. Mientras tanto, dos más atacaron a un raptor y se involucraron en un ágil danza de la muerte con sus dientes y carras mientras mordisqueaban sus piernas. El más grande saltó hacia Jesús con los colmillos al descubierto. Con un atronador puñetazo, Jesús dejó al mamífero boca arriba inconsciente. —Sí, bueno, yo no estoy sujeto a tus reglas. Mientras los mamíferos miraban asombrados, Jesús corrió en círculos, golpeando a cada una de las bestias por turno. —Esto no es justo, perdiste la tirada, eso fue un fallo crítico, gritó el más pequeño cuando Jesús dio una patada en forma de drop con la pared, se deslizó hacia abajo sin hacer ruido y se retorció en un rincón. —Eso, eso fue increíble, Jesús, y tartamudeó Marwan. —Bueno, creo que los rituales solo tienen el poder que les impartimos, ¿no? dijo Jesús. —Vamos, sigamos adelante antes de que se despierten. El mantenimiento de la asmorra empeoró a medida que avanzaban hacia abajo, hasta que finalmente los túneles cuidadosamente tallados se detuvieron abruptamente y dieron paso a una red de grietas de piedra caliza y fisuras, demasiado pequeñas para los dinosaurios. —Tengo que seguir solo, dijo Jesús poniéndose de rodillas. Los dos dinosaurios estaban gravemente preocupados. —¿Qué pasa si no podemos encontrarte otra vez? ¿Y qué pasa si estás herido? —Espera aquí un momento, tal vez una hora o menos. Una vez que haya pasado ese tiempo deberán regresar a la superficie. Esperan más y un rato más. Si me lastimo puedo curarme, solo lleva algo de tiempo. Expresando su desacuerdo, los dos dinosaurios ayudaron malhumorados de Jesús a arrastrarse hacia el túnel superior, aquel donde estaba presente la señal más fuerte. En algún lugar más adelante estaba la cámara en la que había pasado tanto tiempo desperdiciado. Encontraría el bazón corrupto y despreciaría el plan de su padre, incluso si eso lo matara. Una vez más, la atmósfera de estas cámaras bajas era de alguna manera familiar. El agua que goteaba el olor del musgo de las cavernas y los restos minerales, incluso el frío del aire subterráneo hicieron que Jesús sintiera un escalofrío. Pasando sobre una serie de afloramientos rocosos, Jesús entró en una cara en caverna y convocó a la luz de los agujeros de sus palmas sagradas usándolas como linternas. Estaba en una cornisa que dominaba un lago subterráneo de aguas cristalinas. Abajo, una variedad de peces de cuevas de color blanco brillante nadaban en el agua. Extraños crustáceos alienígenas entraban y salían del agua cargando pequeños trozos de musgo y líquenes. Los minerales se habían acumulado en algunos lugares dejando rastros de color naranja, rosa y blanco por las paredes como si aquí se hubiera hecho una pintura celestial. Así se suponía que debía ser la creación pura, natural. Jesús suspiró recordando cómo había sido al principio cuando la luz y la oscuridad se separaban y habían conjurado todo lo que creaban tipo de organismos geniales para poblar un pequeño territorio experimental. No había egos en juego ni traición. Incluso Yahvé en ese momento se había mostrado jovial y emocionado pensando en las posibilidades. Mientras pusieron en marcha el proyecto de la evolución disfrutaron de largas conversaciones sobre lo que podría resultar. Las agendas ocultas parecían imposibles en ese momento. Todo el mundo solo quería ver florecer a los mortales ver en qué se convertirían permitirles aprender a convertirse en sus propios dioses libres de la mezquinidad y la lucha que marcaban a aquellos que vivían con la inevitabilidad de la muerte. Pero algo había salido mal en el camino guerras esclavitud explotación poder era difícil de ver por eso Jesús había propuesto enviar algunos celestiales de vez en cuando para ayudarlos guías profesores pequeñas acciones correctivas por parte de la dirección hasta que lo descubrieron por sí mismos. Tal vez fue el más famoso pero hubo muchos otros que tuvieron impactos grandes y pequeños. Abraham Mohamed el Dalai Lama Tak Thomas P. McGregor de Cincinnati Jesús abrió paso por la pared le dolían los músculos especialmente el centro que todavía le dolía por las heridas de lanza que se curaban lentamente dejó caer los últimos metros hasta el suelo agachado al borde del agua las vibrantes emanaciones del bastón negro eran lo suficientemente fuertes como para sacudir sus tímpanos abajo donde nadaban los peces atrapados en una grieta la cruz negra crepitaba con energía corrupta su forma parecía de un negro medianoche como la tinta incluso contra las sombras de las profundidades sin luz. Jesús respiró hondo y se sumergió en el agua helada remando hacia el fondo lo más rápido que pudo la luz que provenía de sus manos hizo que pequeños animales se dispersaran la luz sirvió como un amenazador invasor alienígena en este lugar esta agua no fue tocada por ninguna civilización natural y perfecta la cruz negra sobresalía como la abominación que era Jesús rodeó las vigas transversales con sus brazos y sintió una oleada de energía recorrerlo a través de él esta era verdaderamente magia retorcida una degradación del poder sagrado que seguramente podría deshacer cosas tan fácilmente como sus hermanos dorados podrían crearlas se apoyó contra el suelo de piedra del lago y tiró con todas sus fuerzas lentamente la cruz se despecó y finalmente con un enorme estallido de burbujas atrapadas se liberó y Jesús rápidamente se abrió camino hacia la superficie arrastró la cruz hasta la orilla del lago y aún respirando con dificultad rodó hasta la orilla arrastrando la cruz consigo resplandecía con una luz de color púrpura intenso que hacía brillar su túnica puede que sea demasiado tarde para salvar este espacio y tiempo de la perdición pero las líneas de tiempo fueron hechas para ser alteradas y ahora que tenía este poder podría regresar y arreglarlo todo mientras yacía recuperando el aliento escuchó un silbido maligno ves la televisión profetizó que lo encontraríamos aquí no dejes que salga de este lugar una docena o más de diminutos ojos amarillos brillaban en la oscuridad sobre él escuchó el sonido de varias pistolas diminutas preparándose para disparar y no pudo hacer más que cerrar sus ojos divinos policía de las les beneficiano es de o Τ O